Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar cómo añadir widgets en Samsung Galaxy A20s. Bueno, pero primero tenemos que buscar un hueco en la pantalla donde hay ninguna aplicación, por ejemplo aquí, y mantenemos presionado. Aquí como más tenemos ya más abajo opciones, pulsamos a tercer opción widgets, y aquí como más tenemos todas las opciones, todos los widgets que nos propone nuestro celular, por ejemplo. Y bueno, yo por ejemplo quiero añadir un widget a Google, por ejemplo este, y bueno, por primero tenemos que mantener presionado y colocar donde nosotros queremos, por ejemplo yo quiero aquí, y solamente salimos de aquí. Y así ya como ya hemos añadido un widget, y a Facebook con otros igualmente. Muchísimas gracias por ver este vídeo, dejadme un comentario, hasta la próxima.